¡San todos bienvenidos al rinconcito de la niña chaca! Porque muchos pendejines lo han estado pidiendo Y ahora con ustedes, todo un pinche video Dedicado a todos los mejores tips de belleza Solo en YouTube, ¡puedes encontrar! ¡Comenzamos! ¡Pendejos! Bienvenidas sean todas al rinconcito de la niña chaca ¡Qué pedo putas! Bienvenidas sean todas al rinconcito de la niña chaca Hoy tenemos a dos pendejas que van a venir con nosotros A uno de los mejores tutoriales de belleza Para que les quede la piel hermosa Primero vamos a darle gracias a esta reyly Que pase por favor, ¿cómo estás hija de la gran chingada? Pero a una chingón pendeja ¿Estás lista para hacer lo que te vamos a hacer? ¡Pinche pendeja! ¿Se dan cuenta? Tiene la piel muy grotesca esta niña Vean sus imperfecciones, vean sus poros grandes A esta pendeja, a esta mamateta Las vamos a poner toda hermosa ¿Verdad? ¡Si se te pendeja! Para esta receta lo que vamos a utilizar Pues ya que tiene la piel un poco morena Y bueno, es negra Vamos a utilizar algo que se llama frijoles ¿Por qué frijoles? Bueno, pues la pinche frijoles Es una receta antigua de mi mamá Que decía Ya no te pases de verga, pinche pendeja Y bueno, le vamos a echar en toda su humanidad Pero antes Vamos a tallar con ella En uno de los artefactos que vamos a utilizar Y es un tamal Un tamal no debe ser cualquier tamal Debe ser un tamal Bueno, pues duro, ¿no? Ya deben de pasar cuatro días para que podamos usarlo Entonces, ¿de qué nos va a servir esta pinche chingadera? Vamos a exfoliar la piel con el pinche tamal Pero echando el buche ¡Eh! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Pero están usando los pinches frijoles ¿Sí me entienden? Frijoles le echamos Y, bueno, lo exfoliamos con el tamal ¿Sí o no, pendeja? ¿Estás lista? Pero antes de todo vamos a tener la seguridad De que la niña no va a estar manchada O va a estar mal No le van a quedar ninguna sustancia mamonas Todos esos pendejos que me dijeron que volviera ¡Chinden a su puta madre! Y bueno, pues una vez que ya tenemos la mezcla Una vez que ya tenemos todo listo Vamos a proceder a echarle Es importante, pendeja, que si te empiezas a ahogar Quiero que sirve ese pinche hocico Los frijoles se van a ennubrecer en chinga Entonces tenemos que exfoliar rápido, güey Tenemos que acabar de estar el pinche tamal Porque si no nos acabamos el pinche tamal Esta pendeja se la va a tragar Ha estado el treporcimo y pincha puticerda Y accedemos a... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pendeja? Con sutileza... ¡Exacto! Cabe mencionar que si no podemos echarle bien los frijoles Debemos de hacerle de a tamalero, ¿no? Ahí está Vamos a humectar toda la humanidad a esta chamaca Si dicen que en el cabello no hay ningún problema Recuerden lo que les dije Callar rápido, ye chinga Con el pinche tamal Vamos a estar callándole para exfoliar toda la piel Toda la humanidad debe de quedar perfecta Ahora vamos a proceder A abrir el tamate que tiene un poco de pollo Abre la boca, tándido Abre la boca, tándido Mira, pendeja, abre la boca, que es mi show Ahí está, te lo damos de comer Y seguimos humectando Así vamos a terminar la primer receta Que es para los pinches hoyos blancos o poros negros ¿Cómo se llama, güey? Poros negros Poros negros Juntos negros Juntos negros Recuerden que esta, esta tip de billeta está para los juntos negros Así terminamos el primer tutorial de cómo limpiarte la piel Una vez pasadas las dos horas, pues enjuagamos un poco, ¿verdad? Y así quedó lista nuestra colaboradora Siguiente colaboradora, por favor, que pase la pendeja Por favor Y tú dime a chaval Ay, cabrón ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amiga? Linda Bueno, linda, ¿estás lista? ¿Ya sabes lo que te vamos a hacer? Un suavizante a base de extractos naturales Ahora lo primero que se va a necesitar es una papaya entera Miel natural No mamadas de esos pinches colorantes que te ven ahí en la meche No, miel natural, granola Y eso sería todo ¿Ah? Estoy bien, pendeja Me faltó también este pinche yogur Que le vamos a... Eso va a endurecer un poco su piel Para que al mismo tiempo cuando lo mezclemos con la miel Vaya quedando... ¡Aaah! Vamos a empezar cortando el pinche papayón Obtenemos la... La sauca De... Gordelobo Que viene de extracto de papaya ¿Estás lista? No ¿No te vas a amarrar el pinche cabello? No, también sirve para el cabello Perfecto ¿No? No, 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 no No vas a ir para la cara Y con todo y cáscara Así se va a echar Empezamos lento Y suculento Jugoso Y ya después empezamos a... A amarrar todo esto De una manera exquisite Estamos de acuerdo ¡Qué peneja! No le puse la pucheta Madre A ver ¡Chingada suerte conmigo! ¿No te digo? Bueno ya Discúlpame A ver Vamos a seguir con esto Y seguimos endureciendo Ya una vez que te no Ya te embarraste todo amiga Vamos a seguir con la miel La miel debe de ser natural Como ya lo he dicho Y esta si debe de ser con sutileza Porque es natural Entonces humedecemos un poco Y yo me acuerdo de esas veces Del L'Oreal Kid Que no picaba los ojos Así esa pinche consistencia Es la que tenemos En este momento Vean nada más ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! La verdad Y continuamos con el yogur Ahora sí Hacemos lo que se dice El banana split Y una vez que tenemos El banana split completo Vamos a agregar Tantito de eso que se llama Es que me acuerdo De mis momentos Cuando yo nací en la estética Me quedaba Porque a madre Lo hacemos con delicadeza esto Y bueno Una vez que ya quedaba Así fue madre Hasta estos Estos ¿Cómo se llaman? Framatos Framatos De un poco de todo Puedes darle una mordida Y te vas a ver Exquisite Vean nada más Señores Este es el rincón Seida de la niña caca Recuerda que si tú quieres salir En este pinche canal De mierda conmigo Tienes que mandar Tu rin... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debes mandar tu pinche video respuesta Diciendo por qué quieres salir En este pinche canal de mierda Ella lo hizo Ella la otra lo hizo La de los pinchos frijoles Y miro ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, pendeja? Ya me voy A la ver Ustedes se cuidan Este es el buen rinconcito ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este fue el rinconcito De la niña chaca A la verga, putos Gracias por sintonizar El rinconcito De la niña chaca ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.